Los electorales fueron de contacto directo con la gente, más que del acto público. Yo no soy un gran orador, no lo soy. Cuando recorrí el país en este contacto personal, recibí muchas veces de parte de los vecinos más humildes una enseñanza muy importante en ese sentido. Hubo gente que me decía, padres de familia, que estaban con sus niños chicos y que iban al comedor porque no tenían cómo comer, me decía. Mirá, si sos presidente, nosotros no queremos comer más en los comedores, queremos comer en nuestra casa, poner una mesa y ser nosotros quienes le damos de comer a nuestros hijos. Para eso necesitamos trabajar. Y el reclamo más importante que tuvimos en las tres campañas electorales que hice fue precisamente eso, generar puestos de trabajo dignos a efecto de que la familia pudiera reunirse alrededor de una mesa y fueran los padres con dignidad quienes educaran a los hijos, los vistieran, le dieran la alimentación correspondiente. Esto me parece que dignifica mucho al pueblo uruguayo. Y lo conseguimos. Llegamos al gobierno con casi un 14% de desocupación. Hoy tenemos 6.4% de desocupación. Tenemos consejos de salarios, discusión de los salarios entre los trabajadores y los empleadores, donde el Estado está presente y participa cuando tiene que participar. Y creo que fue realmente la mejor política social que pudimos llevar adelante. Y para ver hacia el futuro hay que saber que el arma fundamental que significa además el futuro de nuestros jóvenes y nuestros niños. La herramienta fundamental es la educación. Yo creo que hay muchas cosas para mejorar, para ampliar y para llevar adelante, para profundizar. Es imposible en cinco años cambiar absolutamente todo el país. El Uruguay ha cambiado en estos cinco años. Pero si usted me pide un término para definir por qué los uruguayos optaron por darle otra oportunidad al proyecto político y a la fuerza política, es el término confianza. Yo creo que los uruguayos y uruguayas tienen confianza en ese proyecto político. Saben que hay que mejorarlo, que es una herramienta que hay que pulirla, mejorarla. Pero saben que es una herramienta que le puede dar beneficios muy importantes a todos los uruguayos, pero fundamentalmente a los que más necesitan. Logramos mejorar la distribución de la riqueza, avanzamos en el terreno de la equidad, mejoraron los salarios, mejoraron las jubilaciones, cayó el desempleo. Bueno, la gente tiene confianza en este proyecto político y por eso le ha dado una oportunidad más al frente amplio. Pero cuidado, hay que mejorar muchas cosas, hay cosas que no se lograron todavía que hay que lograr y la confianza cuesta ganarla, pero a veces se pierde muy rápido. Por tanto, creo, confío absolutamente que el próximo gobierno va a seguir desarrollando proyectos políticos de la izquierda uruguaya. Yo ya he tomado contacto con el compañero Rosadilla, que va a ser el futuro ministro de Defensa y le ofrecí prácticamente que se instale en el ministerio y que conviva con nosotros este último tiempo. Yo estaría bueno que cada uno lo arreglara con el ministro entrante. Voy a hablar con el presidente electo, le voy a decir que estamos prontos para iniciar la transición, para entregar la documentación, para empezar el intercambio, estas etapas que hemos hablado, que hemos conversado entre nosotros y él dispondrá de quien concurre y en el tiempo que lo hace. Creo que mayor transparencia y mayor profundidad no puede haber en un proceso de transición como el que hemos planteado. El tema de la integración, porque sin duda toda América Latina, y en particular el caso de Uruguay, es un país que necesita claramente de la integración con los otros países. ¿En qué punto estamos? Los procesos de integración no son fáciles, son difíciles. La Unión Europea llega a este estado de integración después de más de 50 años. El Mercosur tiene apenas 18 años de ideado, de puesto en práctica. La Unasur tiene mucho menos. Por tanto, creo que son procesos en elaboración que hay que ir perfeccionando. Hay muchas dificultades, por ejemplo, las asimetrías que existen entre los cuatro países del Mercosur. Lo que es Paraguay y lo que es Uruguay, comparado con lo que es Argentina o lo que es Brasil, hay una gran asimetría. Y hay que trabajar sobre esas asimetrías para lograr una equidad, ¿verdad? Porque si no se van a desarrollar los grandes países, los pequeños países vamos a quedar rezagados. Y nadie quiere que en su vecindario exista la pobreza cuando existe la posibilidad de crecer todos juntos. Por eso el proceso de integración es importante. Creo que todavía nos falta mucho para llegar a ser, por ejemplo, una unión aduanera. Pero vamos en camino. A veces nos impacientamos mucho y medimos los resultados en edades biológicas, donde 5, 10, 15 años son importantes. Pero para un país 5, 10 años, 15 años, 20 años, para la región, es solamente un tiempo acotado en la historia de los países. Señoras y señores, entre las muchas peculiaridades que presenta la historia de las naciones latinoamericanas, hay una especialmente trágica. La soledad en que murieron tantos precursores de nuestra independencia. Con permiso, señor presidente. Con él, Torrey, lo que hace que me... Comunitaria, la patria, la tumba, libertad, lo que voy a morir. Hoy en mario, la patria, la tumba, libertad, lo que voy a morir. Si uno pudiera pensar en Artigas o en tantos otros próceres o tantos otros hombres y mujeres que lucharon por nuestra independencia 200 años atrás, uno podría imaginar lo que ellos dirían de la actual situación de América Latina. ¿Usted qué piensa? ¿Cuáles son los logros con los cuales ellos estarían contentos? ¿Cuáles son asesinatos pendientes? Tenemos con ellos muchas deudas todavía. Muchas cosas a cumplir. Por ejemplo, Artigas, en su reglamento de tierras, establecía la tierra para el que la trabaja. Y hoy vemos todavía una gran especulación en el manejo de las tierras. Esto es una tarea pendiente de este gobierno que tendrá que asumir el próximo gobierno. Hay otras que creo que hemos comenzado a cumplir. Me estoy refiriendo al ideario artiguista. Cuando Artigas dice que sean los orientales tan ilustrados como valientes. Yo creo que con el plan Seibal estamos dando cumplimiento a esa idea de Artigas. Que sean los orientales, todos. No el grupo privilegiado de una clase socioeconómica alta. Con el plan Seibal estamos dando igualdad de oportunidades a todos los niños. Cuando Artigas dice que nada podemos esperar que no sea de nosotros mismos. El Uruguay, en el proceso de integración al que hemos apostado fuertemente y seguiremos apostando, ha dicho en más de una oportunidad que tenemos que unirnos los pueblos de América al sur y generar una región fuerte porque nada podemos esperar que no sea de nosotros mismos. Tantas ideas de que los más necesitados sean los más privilegiados.